¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un vídeo que me trae de cabeza. ¿Os suena este tipo de intros? Si es que os voy a hacer un vídeo estilo chorrete sea. Le he llamado... ¡El MAS! Es coña, es coña, joder. No se puede imitar a Robu que la gente se te tira al cuello, ¿eh? Bueno, ¿en qué consiste esto del MAS? Le he puesto un nombre chulo al estilo Romu. Massive Affiliate Shop. Esta web no es apta para novatos absolutos. Vamos a necesitar herramientas de pago y vamos a poner toda la carne en el asador. ¿Quieres saber en qué consiste? Bueno, pues antes de empezar a hacerla paso a paso, te voy a explicar un poco cuál es la idea. Estoy seguro que conoces lo que es un TSA. Un TSA es una tienda de afiliación vertical. En algunos casos, gente como Romu o como yo, un TSA que ya estaba dando beneficios y estaba creciendo, lo han convertido en una estructura más horizontal, más de tipo silo. Entonces, partiendo de esta idea, pues se me ha ocurrido mezclarla con otra idea diferente que conocemos los que ya estamos un poco más metidos en el mundo del SEO, que son webs como Buenos y Baratos, LosMejores10.top... Ese tipo de webs que ahora os voy a enseñar un poco el alcance que tienen, las visitas que generan. Entonces, recordad el concepto. Por un lado tenemos el TSA, una web pequeña de afiliación vertical orientada a un nicho. Por otro lado tenemos webs como Buenos y Baratos, como Los10Mejores, ComprarLosMejores... Ese tipo de webs que van orientados a un mega mercado en el cual tienen categorías de electrónica, de moda, de electrodomésticos, etc. Vamos a mezclar estos dos conceptos y vamos a crear un tipo de web que sea de tipo silo y a la vez que atacamos un nicho, generaremos todo ese tipo de contenido clúster que se generan en este tipo de webs masivas. Como este vídeo va a ser largo y va a tener diferentes cosas, vamos a ir poco a poco y puede ser que lo estés retomando. Así que te voy a dar un pequeño índice muy rápido. Estate atento. Introducción. Vamos a necesitar todas estas herramientas. Pasemos con la creación, buscar el nicho, elegimos las categorías, ahora las subcategorías, instalamos los plugins, configuramos las páginas, creamos todo el contenido y ahora el interlinking. Parece poco, ¿eh? Pues no lo es. Así que venga, ¡vamos, vamos! ¡Que se nos acaba el tiempo! Antes de acabar la presentación, os voy a enseñar un poquito para que hagáis una idea la comparación de este tipo de webs masivas contra este tipo de webs tipo TSA, ¿vale? Vamos allá. Este es el tráfico orgánico de un TSA con 50 categorías más o menos posicionadas que poco a poco está cogiendo relevancia y que ahora mismo estoy intentando mudarlo a una cosa más silo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Relojesinteligentes.com.es. Más o menos entre 300 y 600 visitas orgánicas diarias. Ubisoft lo estima y lo estima por lo bajo, así que nos va a servir para hacer una pequeña comparativa con otro tipo de webs, ¿vale? Vamos a ver cómo está el TSA de Romu. Vale, este es el TSA de Romu. Tiene más o menos unas 1.300 visitas diarias orgánicas. Probablemente tenga 1.500 visitas diarias orgánicas. Y bueno, aquí vemos pues los backlist, las palabras clave, etc. Esto es lo que consigue un TSA elevado a la máxima potencia. Un TSA que tiene mogollón de visitas porque Romu siempre le están viendo ese vídeo, que está posicionado bien y que ahora mismo ya es un tipo silo, ¿vale? Ahora vamos a compararlo con ese tipo de webs monstruosas, ¿vale? Os pongo un ejemplo, las más conocidas de España o del mundo hispanoparlante, ¿vale? Vamos a ver. Primero, Consejos para ahorrar. Es una web normalilla, pero que tiene ya bastantes categorías, muchos backlinks, como veis, y que bueno, más o menos va posicionando con un tráfico orgánico mensual de 90.000. Luego tenemos ComprarlasMejores.com y bueno, tiene un montón de links y un tráfico orgánico de 120.000 visitas mensuales. Estos son los 10 mejores top, 10mejores.top, un tráfico mensual de 158.000 visitas. Buenos y baratos, tuvo ahí una pequeña recaída, pero 591.000 visitas mensuales. Y para terminar, OCU.org. OCU, bueno, es la OCU, es la Organización de Consumidores y Usuarios. Tiene mucha autoridad, muchísimos backlinks y bueno, es lógico, tiene 820.000 visitas orgánicas al mes, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ahora ya, vamos con el tutorial. Para seguir este tutorial, vais a necesitar utilizar unas cuantas herramientas que son de pago. No os preocupéis, si queréis utilizarlas todas, podéis ir aquí, al Chorri Club. En el Chorri Club tenemos todas estas herramientas que voy a utilizar. Lo siento, puedes tomártelo como una promoción si te da la gana, pero es así. Todas las herramientas que voy a utilizar aquí las tenemos en el Chorri Club. Y si no, te las puedes comprar tú mismo, descargártelas de algún sitio o lo que te dé la gana. En primer lugar, un plugin de afiliación. Bien, vamos a utilizar el A-A-W-P. Vamos a empezar solo con Amazon, ¿vale? Es posible que en el futuro, si esto va bien, le meta Content Egg. Content Egg no lo tenemos en el Chorri Club porque necesitas una licencia activada para que funcione. Entonces, bueno, barajaré otras opciones, puede ser, ya os informaré de ello. En segundo lugar, necesitas las cuentas de afiliación o la cuenta de afiliación del país que tú desees ejercer, en el cual desees vender, ¿vale? Si no tienes la cuenta de afiliación, no tienes la API, pues todo esto no te va a funcionar. Tienes que tener todo esto para poder arrancar bien. En tercer lugar, vamos a utilizar un Spinner. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener textos autogenerados para las categorías. Porque vamos a hacer muchísimas categorías. Entonces, vamos a generar textos que más o menos van a ser parecidos, pero van a ser diferentes, de tal forma que empezamos ya nuestra tienda con unas categorías ya con un pequeño texto. Tenemos en el Chorri Club un Chorri Spinner. Podéis buscar un formato Spintax cualquiera de internet para utilizarlo, pero lo que voy a utilizar en este tutorial va a ser el Page Generator Pro, que es un plugin buenísimo para generar contenido de una forma bestial. Además, utilizaré el Content Views Pro, aunque con el Content Views normal a lo mejor podéis hacerlo, voy a utilizar el GeneratePress Premium, que con el GeneratePress normal a lo mejor también podéis tirar, y bueno, alguna herramienta más seguramente que cae. Así que estaré diciendo en el vídeo cuando toque una de estas herramientas y bueno, la añado a la lista. A lo mejor corto un cacho de vídeo y lo pongo aquí. Empecemos con la creación. En primer lugar, tenemos que buscar el nicho. Para buscar un nicho, como otras veces tengo dicho, valga el pareado, tenemos que fijarnos en varios aspectos. Por un lado, tenemos la comisión de Amazon. La comisión de Amazon tiene que ser elevada. No te vayas a un nicho de electrónica, salvo que pretendas vender muchísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el nicho de electrónica te va a dar un 3,5% de beneficio cuando un nicho como puede estar en la moda o en el hogar, puedes tener pues un 7, un 10, un 5% que va a ser mucho más beneficio con menos ventas. Por otro lado, tiene que ser un nicho que tenga palabras clave poco competidas por el medio. No importa que esté muy competido o que esté medianamente competido, digamos, porque vamos a atacar con toda la fuerza, ¿vale? Aquí vamos a ir a lo grande. Vamos a luchar por posicionar algo tocho. Muy gordo. Y por otro lado, importantísimo para la Massive Affiliate Shop es que sea algo que tenga muchísimas variaciones. Muchísimas. Todas las que podáis. Y os voy a dar dos ejemplos para los dos primeros que veáis este vídeo. Uno. Tazas. Las tazas, por ejemplo. Hay tazas de todo. Hay tazas de películas, de series, de arte. Hay tazas con cuadros de Miró. Hay tazas de raperos y traperos. Hay tazas de One Piece. Hay tazas de anime, de manga, de todo. Para frikis, para geeks, para lo que sea. Hay mogollón de variaciones, ¿vale? Hay infinitas variaciones, todas las que se te ocurran cuando sale una nueva película y una nueva taza, ¿vale? Esa es la idea. Un nicho que tenga muchísimo, muchísimo alcance. El otro ejemplo me lo guardo. Se lo diré a mi chorre club. ¿Quieres entrar al chorre club? Aquí. El nicho que he encontrado yo y que a mí me gusta es Sudaderas. Tengo un dominio muy bonito que se llama sudaderas.top. Hacía tiempo que lo saqué. Nadie me lo copió. Yo, lleva medio año lo llevo utilizando así, rollo para probar cosas y tal. Pero parece que me cuadra perfecto para este nicho, ¿vale? Yo no utilizaría camisetas porque las camisetas sí que están tralladísimas, ¿vale? Camisetas tienes muchísima competencia, pero sudaderas no tienes tanta. O bueno, ahora sí, porque estoy yo. No me copies, por favor. En fin, vamos a hacer una tienda masiva de afiliación de sudaderas. Sudaderas de todos los tipos, de todas las categorías. Voy a hacer diferentes categorías. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de lo que quiero hacer, no? Estoy haciendo una especie de TSA, pero que lo voy a dividir de forma horizontal y le vamos a dar muchísima fuerza, muchísimas páginas. Eso va a ser la caña. Es decir, va a ser una mezcla entre una tienda de verdad y una TSA de mierda. En segundo lugar, vamos a escoger las categorías, ¿vale? Pero bueno, para hacer las categorías, primero tenemos que hacer una especie de estudio de palabras clave. Por suerte, como hemos escogido un nicho masivo, no nos será difícil. Vamos a ir simplemente a Ubersuggest, vamos a escribir sudaderas y vamos a dar a Enter. Y cuando cargue, nos vamos a ir a Keywords. Keywords, ideas de palabras clave, la tenemos por aquí. Y aquí están las sudaderas. Sudaderas, sudaderas Nike, Adidas, fila, bla, bla, bla. Ahora lo exportamos, ¿vale? Lo exportamos. Yo ya lo tengo exportado, entonces, si os acordáis, bueno, venga, vamos a hacerlo rápidamente. Luego me decís que no se puede. Ay, vale. Y cuando lo exportamos sale así, todo en la misma columna. Entonces seleccionamos la primera columna y nos vamos a Datos. Luego, Texto en columnas. Delimitados. Siguiente. Y están delimitados por el qué. Por una coma. Ok. Siguiente. Finalizar. Ya los tenemos separados, ¿vale? Ahora los copiamos todos y los pegamos en un nuevo Excel que yo ya tengo. Aquí está. Muy bien. Bien, como ya vienen ordenados de más búsquedas a menos búsquedas, pues ya los tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué suelo hacer yo? Yo lo que suelo hacer es que me creo aquí estas dos columnas, a la cual una le llamo categoría 1 y otra categoría 2. Primero relleno la categoría 1 y luego la categoría 2. Imaginaros que la categoría 2 no la he rellenado todavía. Está vacía. Vamos a ocultarlo. Ocultar. Entonces, ¿qué voy haciendo yo? Pues mira, la primera no es una categoría porque es una palabra clave que es básica. No tiene su propia categoría. Pero la segunda ya es sudaderas Nike. Sudaderas Nike va a estar en una categoría que va a ser marcas de sudaderas. Adidas, lo mismo. Fila, lo mismo. Sudaderas hombre. Pues va a ser una categoría que se llame sudaderas de hombre. Luego, marcas, marcas. ¿Sudaderas mujer? Pues lo mismo. Una categoría que va a ser mujer. Y me las voy apuntando aquí, las categorías pilar, ¿vale? Me he hecho 15 categorías. Es decir, cuando tú entres a la web, vas a tener posibilidad de elegir entre 15 botones o 15 elementos que te van a llevar a las distintas categorías. Y cada una va a ser una rama del silo, ¿vale? Entonces, nos vamos a pasar un buen rato preparando esto. Aquí, preparando primero. Preparas las primeras. Cuando has conseguido filtrar tus categorías principales de toda tu tienda, entonces pasas a la categoría 2. Pues, en el caso de marcas, la categoría 2 va a ser Nike. Lo que quiere decir es que dentro de esa página pilar, que se va a llamar marcas de sudaderas, vas a tener un elemento que va a ser sudaderas Nike. Y cuando cliques, ahí dentro, para que me entiendas, va a ser como una categoría de TSA. Y lo mismo con sudaderas Adidas, fila, etcétera, ¿vale? Y lo mismo con cada una de estas categorías. ¿Habéis entendido? Es decir, ya tenéis la idea. Ya tenéis, ya sabéis lo que es un MAS. Por favor, no dejéis el vídeo ahora. Os aseguro que va a ser muy interesante el proceso de creación de esta web. Ahora que ya tenemos hecho nuestro keyword research, nuestra diferenciación entre categorías y subcategorías y lo tenemos todo listo para empezar, pues, ¿qué nos falta? Instalar la web. Vamos allá. Vamos a un cPanel, que tenemos por aquí. Vamos a añadir un dominio adicional. Añadir dominio. Volvemos al panel. Vamos a nuestro WordPress Manager. Si tenéis Instalatron, es más fácil, pero bueno. ¡Ya está! Ya tenemos la web. Vamos a entrar, vamos a entrar. Y estamos dentro. Bueno, en mi caso se me ha instalado en inglés. Vamos a cambiarle el idioma. Vamos a borrar esto. Y esto. ¿Qué más? Vamos a borrar. Vamos a instalar un tema nuevo. ¿Cuál queréis que instalo? Por supuesto. Muy bien. Una vez activado, vamos a borrar el resto. Además, como bien sabéis, a mí una de las cosas que me gusta hacer cuando cojo una página web siempre es hacerle un child. Porque a mí me gusta tocar el style, el CSS, a veces toco el functions php. Entonces yo sin un child no trabajo. Por lo que me voy a instalar un child. O sea, a mí es el que más me gusta para crear los childs, aunque tampoco he probado mucho más. Si conocéis alguno que funcione mejor, dejadme un comentario. Entonces ahora nos vamos aquí a temas hijo. Y nos vamos a crear un nuevo tema hijo. Analizamos esto. Hoja de estilo separada. Create. Y ya está. Si vamos aquí a archivos, podemos añadir algunos elementos que por general no se necesitan dentro de un child. Pero que yo suelo tocar. Por ejemplo, el header o el footer. Vamos a empezar solo con el que siempre toco, que es el header. Y ya veré si necesito algo más. En primer lugar, el tema hijo hay que activarlo. Vamos a temas y aquí vemos que está el child. Lo activamos. En segundo lugar, si nos vamos a editor de temas. Y vemos que es un tema que solamente tiene estos archivos. El hoja de estilo, que es el style CSS. El functions.php, que es el que permite tocar el php sin tener que recurrir al tema original. Luego tenemos el ctc style. Este es una hoja que cuando no te funciona ninguna de las otras, aquí te funciona porque es la primordial. La configuro últimamente porque hay veces que archivos de móvil y tal no funcionan perfectamente. Y cabecera del tema, que es el que acabamos de copiar. Vamos a seguir añadiendo plugins. Como sabéis, a mí me gusta el editor clásico. Para esta web vamos a necesitar, como dije antes, el content views. Por supuesto, necesitaremos un toque. A mí me gusta el easy table of contents. Tenéis también este, el plus, pero el plus digamos que no tiene tanta versatilidad como el easy. Aunque si lo queréis poner en la home es mejor el otro, porque te lo permite, este no te lo permite. Pero bueno, a efectos prácticos viene a ser casi lo mismo. El Yoast SEO. Sí, sé que muchos me habéis dicho que el Rank Math, el Rank Math, el Rank Math. Tengo que probarlo, ¿vale? Pero mientras no lo pruebe, que no tengo tiempo, pues yo utilizo el Yoast SEO, que lo sé utilizar. ¿Qué más necesitamos? Pues las rating stars, ¿no? Me gusta el caca rating star. Muy bien, vamos a activarlo. Activamos también este otro. Necesitaremos aviso de cookies y unas cuantas cosas más, pero bueno, esas no afectan a cómo vamos haciendo la página, así que las podemos dejar para luego. Ah, por cierto, se me olvidaba. En escritura, no, perdón, en enlaces permanentes, importante que el nombre de la entrada sea suaderas, luego categoría y postname, ¿vale? Guardar cambios. Muy bien, con esto tenemos los plugins gratuitos. Vamos a instalar los de pago. Voy al chorriclub y necesitaré el AWP. Necesitaré el GeneratePress. Necesitaré el ContentViews Pro. Probablemente el Gravity Forms para hacer alguna plantilla, pero bueno, lo vamos a dejar para luego. Y el PetGenerator Pro también. Bueno, podría haber instalado la semilla de WebSilo, es mucho más rápido, pero quería que vierais cómo instalamos todo, ¿no? Vale, vamos a instalar todas estas carpetas. Y el AAWP, ya casi los tenemos todos. Vamos a ir aquí, los vamos a activar todos. Perfecto. Todos con lo último. El único que va a hacer falta activar la licencia va a ser el PageGenerator Pro, porque hasta que no activamos la licencia, no permite tener el resto de cosas. Así que la voy a activar. Ya está, ya tenemos esto abierto. Muy bien. Bueno, la configuración de la mayor parte de los plugins la voy a dejar para luego o para que la hagáis vosotros a vuestro gusto. Pero hay ciertos plugins que los quiero configurar para que quede bien clarito. En primer lugar, tenemos que hacer que sea una estructura silo, pero no una estructura silo cualquiera, sino con páginas pilar, enfocadas a SEO, bien organizadas. Para eso no nos podemos hacer una categoría normal y corriente, sino que tenemos que utilizar las páginas, ¿vale? Para que el Yoast lo entienda bien, tenemos que configurarlo. Así que vamos a configurar el Yoast ya de primero. Vamos aquí a apariencia del buscador. Y aquí donde pone tipos de contenido, vamos a poner que los posts sí se indexen, las páginas sí se indexen, bien. Los content groups del PageGenerator que no se indexen, ¿vale? Y guardar cambios. Luego las taxonomías, que es importante, le vamos a dar que no se indexe, pero aquí en conservar, lo dejamos en conservar. Sin embargo, etiquetas que no se indexen y post format inactivo, ¿vale? Muy bien, le vamos a dar a guardar cambios, aunque creo que no hace falta, se puede guardar todo a la vez. Luego archivos inactivo, archivos por fecha inactivo, páginas especiales lo dejamos así. Migas de pan es correcto y medios no hace falta tocarlo. Vale, listo. Con esto, bueno, tendríamos que en general poner aquí que somos una organización, que nos llamamos sudaderas top. Muy bien, con esto cuando queramos hacer esas páginas pilar, solo tenemos que primero crear la categoría, como si fuera aquí una entrada, ¿ves? Entradas, categorías. Aquí crearemos nuestra categoría y con el nombre que queramos, por ejemplo, sudaderas de marca, ¿vale? Y después crearemos una página exactamente con el mismo slug, ¿vale? Sudaderas-marca, por ejemplo. De tal forma que cuando nosotros vayamos a barras sudaderas-marca, nos entre a la página de esta categoría, pero la buena, la que es una página, no la que es una categoría de WordPress, ¿vale? Tenemos aquí nuestras categorías, así que vamos a hacer que estas categorías sean categorías de posts que luego vamos a hacer en entradas dentro de nuestro WordPress. Así que vamos a hacerlas una a una, ¿vale? Vale, rápidamente, marcas, pues. Vale, ya tengo todas mis categorías, ¿vale? He creado una que va a ser el blog, pero el resto son las categorías. El blog, bueno, para meter cosas inbound, ya veré, le he puesto deslug noticias, lo he dejado ahí, a lo mejor nunca lo toco, pero ahí se queda, ¿vale? Y luego tenemos baratas, frikis, por temática deportiva, por estilo, por colores, infantiles, de tiendas, de videojuegos, personalizadas, mujeres, hombres, marca y uncategorize. Deseo, bueno, tiene que quedar así, siempre es así. Y aquí lo he puesto en mayúscula, no sé por qué. Actualizar. Y aquí lo he puesto en mayúscula, lo vamos a poner en minúscula. Actualizar. Vale, ya las tengo todas. Entonces, ahora lo que tengo es que con estos slugs hacer páginas que sean exactamente igual, utilizando el mismo slug, ¿ok? Pero, si bien hacer las categorías ha sido un trabajo manual, hacer las páginas ya no lo va a ser porque tenemos el Page Generator Pro. Así que vamos a seleccionar todo esto hasta aquí, hasta de marca. Nos vamos a crear una pestaña nueva y lo vamos a copiar. Vamos a seleccionar esta fila, esta columna, quiero decir, y me la voy a pegar aquí, control V. Le damos aquí a propiedades, pegar solo valores y ya tenemos nuestras palabras clave, ¿vale? Nuestros slugs. Pues los vamos a seleccionar todos. Me voy a ir a la web. Así que vamos a ir al Page Generator Pro y primero vamos a generar estas keywords, que son las que generarán nuestros nombres. Entonces, vamos a crear una primera que sea keywords, categorías. Muy bien. Y los terms, ¿vale? Pues tiene que ser uno por línea. Esto es un poco coñazo, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Somos muy rápidos, somos muy rápidos. Coño. Vale. Ya los tenemos. Ya los tenemos. Vale. No hay delimiter, no hay nada. Save. Guardado. Vale. He tenido que repetir esto porque tenía un acento en categorías y no me dejaba, ¿vale? Sin acentos, sin acentos. Vale. Nos vamos a ir aquí a Generate Content y en Generate Content le vamos a dar a Add New. Vamos a añadir categorías como título. Entonces va a coger cada una de las keywords. Luego vamos a ir aquí abajo y en Permalink también vamos a poner categorías. Luego tenemos que fijarnos que aquí está en tipo página, perfecto. Status Publish, me vale. Y luego aquí vamos a poner unas palabrillas y vamos a darle a Guardar. Hay que guardarlo. Una vez guardado, parece que está el grupo guardado, le vamos a dar a Generate. ¿Quieres proceder? Aceptar. Vamos a proceder. Una, dos, tres, venga, 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 todas, todas se van generando. Muy bien, muy bien. Return to Group. Vale. Y si ahora nos vamos a Páginas, vamos a ver si están generadas. Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se llaman exactamente igual. Vamos a ver una, a ver si está todo correcto. Suaderas baratas. Perfecto, perfecto. No me lleva a la categoría. Sin embargo, puse Blog también. Ah, veis, no generé la que se llamaba Noticias. Problema mío. Bueno, eso quiere decir que nos va a servir, ¿eh? No hay mal que por bien no venga. Nos va a servir para ver qué pasa en Blog. Si en Blog funciona bien o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque era Noticias. Noticias, Dios. Noticias. No hay nada, no hay nada, pero existe. Existe, no es un error 404, ¿vale? Muy bien, muy bien. No nos vamos a fijar en esto que está horrible. Vale, lo vemos por aquí. Ya tenemos nuestras categorías. Ahora tenemos que hacer que en cada una de estas categorías tenga todas las palabras clave que vienen debajo en esta categoría, ¿vale? Entonces, vamos a generar este contenido. Vale, para generar el contenido, primero vamos a la primera categoría que tengo, que es marcas. Es mi primera categoría pilar. Vale, pues vamos a ir aquí a categoría 1 y vamos a seleccionar, pues, solo marcas. Marcas. Aquí está. Muy bien. Y tenemos esta categoría 2 con todas estas pedazo marcas. Muy bien, muy bien. La leche de ellas. Todas estas, ¿vale? Me las voy a copiar. Todas estas marcas. Perfecto. Una vez copiadas, nos vamos a ir a otra pestaña del Excel y las vamos a pegar. Aquí está. Muy bien. Aquí tenemos todas las keywords. Vale, pero no llega solo con las keywords. También quiero, también quiero cuántas búsquedas tiene cada keyword, ¿vale? Todas estas. Todas estas. Todo esto. Muy bien, muy bien. Esto. Pero es que no solo quiero esto tampoco, también quiero con la palabra sudaderas delante, ¿vale? Porque la puedo utilizar. A lo mejor no la utilizo, pero la quiero utilizar. A lo mejor, no lo sé, pero la quiero. Muy bien. Vale. Entonces tenemos la palabra, tenemos la keyword solamente suelta, suelta, ¿vale? Entonces esto podríamos decir que es la long tail. No es una long tail, pero bueno, la keyword long. Entonces vamos a llamarle keyword long. Esta podría ser la keyword 0. Aquí le podemos poner que sea búsquedas. Muy bien. Y luego vamos a hacer una cosa que es keyword 1. Y vamos a generar pues hasta la keyword 5, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, aquí tendríamos que currarnos variaciones de la palabra clave principal, ¿vale? Entonces, sudaderas Nike, depende, por ejemplo, si estás vendiendo en México, a las sudaderas le llaman también poleras, me parece. Aunque a lo mejor poleras son solo camisetas. No lo sé porque no manejo el mexicano, pero depende del nicho. A lo mejor se le puede llamar de otra forma. Las sudaderas pueden ser chaquetas Nike. También pueden ser, como sabemos que las sudaderas Nike generalmente son deportivas, podemos poner estas sudaderas deportivas, sudaderas de la marca más conocida, prendas de Nike. Y la 5 la vamos a dejar para un singular, ¿vale? En vez de sudaderas, vamos a decir sudadera. Pues sería sudadera Nike. Y, muy bien, esto habría que hacerlo para cada una de las keywords. Pues lo mismo con Adidas, lo mismo con Fila, lo mismo con Trasher, lo mismo con Supreme, ¿vale? Para que me entendáis. Ahora vamos a hacer una cosilla. Os estoy enseñando todas estas tripas para que aprendáis y os sirva. Así que, por favor, prestad atención. Vamos a hacer una cosilla aquí que se llame concatenado, ¿vale? Concatenado, concatenado. Y vamos a poner aquí arriba una simple coma y un espacio. Coma espacio, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una fórmula, que sería, ponemos un igual y escribimos concatenar. Concatenar, si lo tenéis en inglés, concatenate. Y abrimos un paréntesis y ahora vamos seleccionando. Esto va a ser nuestro primer término. Ahora ponemos un punto y coma y ponemos la coma de aquí arriba. Ahora ponemos un punto y coma y ponemos el segundo término. Punto y coma, la coma de aquí arriba. Punto y coma, segundo término. Siguiente término. Punto y coma, la coma de aquí arriba. Punto y coma, este término. Punto y coma, la coma de aquí arriba. Punto y coma, este término. Punto y coma, la coma de aquí arriba. Este término. Punto y coma, la coma de aquí arriba. Punto y coma, este término. Punto y coma, la coma de aquí arriba. Punto y coma, este término. Cerramos el paréntesis y enter, ¿ok? Si vemos esto, tenemos todo lo que estaba aquí, pero separado por comas, ¿lo veis? O sea, verás Nike, Nike, ta, 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 todo esto separadito por comillas, por comas, muy bien, vale, nos falta una cosa, tenemos que hacer lo mismo, que sería copiar esto aquí, esto aquí, una vez seleccionado, hacemos control B, y aquí en control B o control F tenéis reemplazar, ¿vale? Entonces vamos a buscar Nike, vamos a reemplazar con Adidas, muy bien, y bueno, y estas que no tenía, pues estas suaderas deportivas, vale, y suaderas de la marca más conocida, no, una de las marcas más conocidas, vale, ya tenemos las palabras clave. Ahora, ¿qué pasará si arrastramos esto? Pues que va a dar un error extraño, ¿verdad? La cosa ha quedado fea, ¿por qué? Pues porque resulta que cuando estamos arrastrando ahora la fórmula, coge lo que está debajo de la coma, porque arrastra, vale, para evitar eso, en Excel, lo que se hace es poner un dólar delante. Entonces vamos a coger todas las celdas que sea J3, y como va a estar siempre en la 3, delante del 3 vamos a poner un símbolo dólar, así que le ponemos así un dólar, aquí en el 3 le ponemos un dólar, aquí en el 3 le ponemos un dólar, 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 dólar y dólar. También se puede hacer haciendo un control F y reemplazar, control B y reemplazar, y reemplazas el J3 por J, el símbolo del dólar, 3. Es muy útil, lo de buscar y reemplazar. Enter. Ya tenemos la fórmula bien, ¿qué va a pasar si hacemos así? Pues que me va a hacer lo que yo quería, lo que yo quería, muy bien, ¿no? Bueno, ya tengo 5 para hacer el ejemplo, pues nos vamos a copiar estas 5 y nos vamos a ir al Page Generator Pro y las vamos a pegar, ¿vale? ¿Qué ha quedado? Ha quedado, pues, un término con el otro, con las búsquedas, con todo esto, ¿vale? Y ahora vamos a ver el Delimiter. Delimiter, vamos a elegir qué es lo que separa cada uno de los términos. En este caso, ¿qué separa cada término? Una coma, pues una coma, muy bien. Aunque, en este caso es una coma y un espacio. Para evitar problemas, voy a volver al Excel y aquí voy a borrar el espacio, ¿vale? Al borrar el espacio, todo se ha quedado totalmente pegadito. Vamos a ir aquí, lo volvemos a copiar y lo volvemos a pegar y listo, ya es solamente una coma, perfecto. Y las columnas, ¿qué van a ser las columnas? ¿Vale? Esto va a ser el nombre que vas a utilizar para llamarlas. Para no liarnos, lo que vamos a hacer es utilizar estos, ¿vale? Para acabar antes, voy a arrastrar esto para aquí arriba, lo tengo todo y listo, ¿vale? Ya tengo Keyword Long, Keyword Zero, búsquedas, Keyword... Vale, entonces, cuando yo utilice un código que os voy a enseñar, por ejemplo, cuando llame a la Keyword Zero, me estará llamando a esta, a Nike, a Secas, a Adidas, a Secas, a Fila, a Secas, a Trasher, a Secas. Cuando utilice Keyword 3, me estará llamando a suaderas de la marca más conocida, suaderas de... Vale, a la 3, que podemos ir a la tabla y ver cuál es la 3, perfecto. Muy bien, si todos esos datos los guardaréis en un CSV separados por comas, lo podrías importar, lo cual puede ser muy interesante si utilizamos algún tipo de API que nos genere estas palabras clave, ¿vale? Muy bien, vamos a darle a Guardar y ya tenemos la Keyword Marcas. Ahora iríamos a Generate Content, muy bien, y vamos a generar uno nuevo, Add New. Esto va a ser las mejores sudaderas de la marca, ¿eh? De la marca, y ahora vamos a utilizar marca, la Keyword Zero, porque la Keyword Zero, si os acordáis, era la que va a la marca sola, Nike, Adidas, tatatatata, todas estas, ¿vale? En este caso van a ser estas. Me he fijado que tengo algunas repetidas, entonces a lo mejor no es la Keyword Zero, sino que va a haber que utilizar esto, va a haber que utilizar esto, porque por ejemplo tengo Nike de niño, va a ser una categoría distinta de Nike, entonces no quiero que se llamen igual, ¿vale? Pues entonces, en vez de utilizar esto, el que es Marcas La Long, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, aquí sudaderas Tommy Hilfiger, tengo sudaderas Nike de niño, sudaderas Nike de hombre, sudaderas Nike de mujer, por lo que va a haber diferentes categorías dentro de Nike. Si utilizo esta Keyword, voy a tenerla repetida y no quiero tener páginas repetidas, ¿vale? Entonces, las mejores, sudaderas de no sé qué, sudaderas de no sé cuál, sudaderas de no sé cuál. Pero, ¿qué me pasa aquí? Me pasa que mejores me lo va a repetir en todas, y va a ser un coñazo que todas se llamen las mejores no sé qué, las mejores no sé qué, las mejores no sé qué. No, vamos a hacer que en vez de mejores cambie, sean varias cosas. Pues vamos a poner antes de mejores un chisme de estos, y luego alt 1, para hacer una barra de estas. Pues mejores, vamos a hacer, por ejemplo, uno que no ponga nada, imagínate, vamos a ponerle otra barra. Vale, en este caso ya un 50% va a no tener la palabra mejores, pero una palabra sinónimo de mejores, vamos a pensar. Mejor, me voy a llevar esto para el fondo, para el final, ¿vale? Y vamos a poner en vez de mejores, ahora sería diferente, imagínate que aquí ponen las sudaderas Nike para niños. Ahora vamos a ponerlo así, un espacio aquí, que más molan, ¿vale? Aquí vamos a poner siempre que pongamos algo, un espacio delante. Que más lo están petando, que todo el mundo de esta temporada. Vale, ya tenemos bastantes variaciones. Bueno, pues ahora le cerramos la llave y ya tenemos un título que va a cambiar en cada una de nuestras páginas. Ahora deberíamos de hacer lo mismo con este texto de aquí. Tenemos que generar un texto en formato Spintax que vaya introduciendo las keywords. Vamos a hacer algo sencillito. Entonces, ahora vendrían los productos. Vamos a meterle productos. ¿Cómo vamos a meterle productos de una forma que sea variable y no tengamos que andarnos rompiendo la cabeza? Pues con los shortcodes de A-A-W-P. Entonces, vamos a poner aquí Amazon Best Seller. Le vamos a poner comillas. Uy, igual. Primero hay que meterle un igual. Comillas. ¿Y ahora qué pondríamos? Pues pondríamos la Keyword 1. Que la Keyword 1 contenía ya toda la palabra clave que es la que estamos buscando, ¿no? Si no recuerdo mal. Que sería... No, perdón, la 1 no. Esta, 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 esta. Esta, esta, la Keyword Long. Perfecto. Y ahora le vamos a meter, pues, el número. Queremos que sea una grid de 4 productos. Y vamos a ponerle items. Creo que era items. Espero no estar confundido. Vamos a ponerle, pues, que sea 4. 16, quizá. Vamos a meterle 20. 20 productos. Muy bien, muy bien. Y cerramos el corchete este. Muy bien. Pues Amazon Best Seller, marcas, patatín, patatán. Perfecto. Si me olvidaba, antes de darle a generar, voy a tener que configurar la API de Amazon Affiliate. Guardar cambios. ¡Listo! Volvemos. Ahora meteríamos otra cosilla, por ejemplo. Lo mítico, ¿no? Bueno, porque comprar las, y le vamos a meter, ups, las, y ya teníamos la Keyword 3 por ahí. Pues la Keyword 4. Le vamos a meter un título 3. No, un título 2. Muy bien, muy bien. Y aquí le pondríamos un párrafo. Vale, párrafo. Perfecto. Me faltará el interlinking. Ahora hay que meterle permalink. El permalink, vamos a utilizar una Keyword que va a ser, como ya tenemos sudaderas, ya tenemos tal, ya tenemos la marca y tal, va a ser la Keyword 0, ¿vale? Esta Keyword 0 va a ser el permalink. Perfecto. Y vamos a añadirle un Custom Field. A este Custom Field le vamos a llamar búsquedas. Esto es muy importante, ¿vale? Y a este Custom Field búsquedas le vamos a meter también un valor, un valor, un valor que vamos a copiar esto de por aquí, por ejemplo, este. Y vamos a meterle de nuestro Excel, era, se llamaba búsquedas a secas, ¿vale? Pues en vez de Keyword 0, vamos a escribir búsquedas. Perfecto. El autor da lo mismo porque no va a salir, los comentarios nada. Continúo la grabación porque se me cortó y hoy es otro día distinto, así que voy a retomar un poco todo lo que he hecho off-camera porque he avanzado un poquillo mientras no me mirabais. Por un lado, en las Keywords he hecho bastante más. Bueno, ahora mismo las tengo filtradas aquí. Si quitamos el filtro veis que esto realmente sigue igual con mis categorías. Pero, si bien antes solo tenía 5 Keywords, 5 palabras totalmente completas, ahora he completado todas las marcas y he completado también todas las de hombres, mujeres, personalizados, no había nada, videojuegos solamente había uno. Hay más trabajo por hacer, pero bueno, digamos que he avanzado un poquillo con las palabras al menos las que ya tenía, ¿vale? El resto, ¿veis? Me falta todavía por trabajar. Además, para luego que me quede mejor en los Spintax, he hecho que la Keyword 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 sean parecidas. Parecidas, por ejemplo, la Keyword 1 es en mayúsculas la primera letra y simplemente es la marca bien dicha, sudaderas, tal, es la Keyword exacta, bien escrita. La Keyword 2, en vez de poner sudaderas, pongo chaquetas. La Keyword 3, pongo algo que es especial o específico de esa marca que yo conozca. Hay algunas que no conozco, me lo invento, pues, Modernas Sudaderas 21 Pilots. Pero, por ejemplo, esta que es de Sudaderas El Ganso, pues, Divertidas Sudaderas El Ganso. Esta, que no, realmente creo que también me lo inventé, pero, por ejemplo, mira, estas, Sudaderas de Kenzo. Pues, Kenzo es un diseñador japonés, pues, Sudaderas del diseñador japonés. Aquí no estoy diciendo Kenzo, pero estoy diciendo diseñador japonés. Pues, esto va a ser la Keyword 3. Luego, en la Keyword 4, utilizo la palabra prendas, ¿vale? En vez de chaquetas y sudaderas, la Keyword 4, prendas. Y luego, en la Keyword 5, va a ser en singular. Me he hecho que cada una sea, Sudadera, prenda, chaqueta, Sudadera, prenda, chaqueta, Sudadera, prenda, chaqueta. Así, todas, ¿vale? Y luego, aquí, pues, el concatenado. Ahora, ¿qué hemos hecho en WordPress? Vamos a WordPress. En primer lugar, he retocado mi Spintax, todo lo que he podido, para que quede mucho más avanzado. He escrito más texto. Me he fijado que quede bastante bien. He hecho algún truquillo, como os puedo enseñar, por ejemplo, este. Mira, aquí, esta palabra. Marcas 0. Es solo la palabra clave. Y la palabra clave, Marcas 0, si os fijáis, está en minúsculas. Y yo la quería en mayúscula porque empezaba la frase. Pues, ¿qué he hecho? Lo he metido entre un Strong, que es bold, es como se dice, negrita, y le he metido un Style, TextTransform, Capitalize. El Capitalize lo que hace es que la primera palabra de cada letra que haya dentro de estas etiquetas van a ser capitalizadas. Van a tener la primera letra, Capital Letter, es decir, mayúscula. Si no quisiera hacerlo negrita, podría, en vez de utilizar Strong, utilizar Span. Span no hace nada, simplemente es para meter código, ¿vale? Esto ya es un poco más avanzado de Spintax, pero bueno. Luego me he currado todo este texto. He hecho varias variaciones del mismo texto. Véis que hay incluso variaciones dentro de variaciones, ¿vale? ¿Qué más? El permalink. El permalink había puesto la keyword 0, pero me di cuenta que la keyword 0 a veces, si es suaderas adidas mujer y suaderas adidas niño, la keyword era adidas. En los dos casos, donde sabía permalinks iguales y daba errores. Entonces, lo que hice fue poner la keyword long, que la long siempre es distinta. Luego, el excerpt. El excerpt es ese texto que se muestra, si, por ejemplo, esto fue en las entradas de blog, pues en el blog. Es ese extracto que se llama en español, ¿vale? Entonces, le he hecho un extracto porque esto va a ser muy importante para luego hacer nuestros clusters de categorías. Luego, en el Custom Fill es muy importante poner marcas búsquedas. Creo que ya lo hicimos en el anterior vídeo. Autor lo dejamos en blanco. Discussion lo dejamos sin tocar. Vale, el post type va a ser una entrada, como decíamos. El status va a ser scheduled, ¿vale? Significa que lo vamos a programar para cuando nosotros queramos. Entonces, vamos a poner que empiece ahora mismo, en cuanto lo publiquemos. Cada un día, podemos decir, por ejemplo, cada dos días, vas a publicar uno de estos, de todos los que se generen ahora. Y cuando le demos a generar, se van a generar todos en draft. Lo que pasa es que queda cada uno para esta fecha y sucesivamente, cada dos días, misma hora, ¿vale? Método, vamos a generar todas a la vez. ¿Aplicar sinónimos? No. Solamente funciona bien en inglés, así que no tocar. ¿Overwrite? No. Esto significa que, por ejemplo, si hemos cometido el error de que el permalink sea igual en el post número 3 y en el post número 10, cuando llegue al 3 lo genera, cuando llegue al 10 lo sobrescribe y perdemos el 3, ¿vale? Y si tuviéramos ya un post que se llama igual, pues lo sobrescribe. Esto es para planificar cambios en la misma URL y cosas así. No lo vamos a tocar. ¿Número de posts? Pues todos, ¿vale? Es decir, si aquí ponemos 0, va a ser todos los que haya. El resumen index quiere decir dónde vamos a empezar a contar. Por ejemplo, si yo sé que tengo 100 posts, a lo mejor hoy, dejo 50 en la lista. Y dentro de 3 meses, cojo y pongo aquí, vamos a empezar en el 51, ¿vale? De tal forma que esto ya entiende que si hay 100 posts, pues empieza desde el 51. Lo mejor, yo prefiero dejarlo todo en 0 o en blanco, de hecho, que es lo mismo, que es que te coja todas, ¿vale? Ahora, para que luego los clusters nos queden bien, es importante darle la taxonomía categoría que nosotros queremos. En este caso, sudaderas de marca, ¿vale? Perfecto. Etiquetas ninguna. No nos vamos a liar con etiquetas. Se podría utilizar para categorizar, por ejemplo, el interlinking. Podemos pensar algunas formas de utilizar las etiquetas, pero por ahora lo voy a dejar en blanco. Y Featured, 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 Featured. Featured. Image. Vale, pues, ¿qué he hecho? Lo que he hecho ha sido configurar Unsplash. ¿Qué es Unsplash? Unsplash es un servicio que es parecido a Pixabay, pero que tiene una API y que te permite ligarla a Page Generator Pro. Por lo que tú, si vas aquí a Settings y configuras esa API, que es muy sencillo, además tiene una documentación, es fácil, pues, le vamos a poner aquí que utilice esta API para generar las marcas. Entonces, le he metido una palabra clave que va a buscar en esta página de Unsplash. Y, pues, Sweatshirt, que significa sudadera en inglés, y le he metido la palabra clave cero. En este caso, Sweatshirt, pues, será Nike, Adidas, bla, 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 bla. Muy bien. Y el Alt, le he metido que la palabra del Alt Tag, que es el texto alternativo de la imagen destacada, sea directamente la palabra clave principal, la Keyword Long. Pero ahora, pensándolo bien, puedo meterle la 1, porque la 1 está bien escrita, con mayúsculas y esas cosas. Pues, Keyword 1. Ah, no, no lleva así. Keyword 1. Perfecto. Después de todo esto, vamos a darle a Guardar. Y, ojo, porque si ahora le doy a Generar, me va a generar con las Keywords que no he actualizado todavía. Entonces, vamos a irnos aquí a Keywords. Me lo voy a abrir en otra pestaña para que no nos moleste, y vamos a ir a donde era Marcas, y lo vamos a Editar. Muy bien. Nos vamos al Excel, y aquí copiamos todo esto de aquí, todito, pin. Lo copiamos, nos vamos aquí, y lo pegamos. Perfecto. Que no queden espacios en blanco para que esta mierda no se lie. Aquí tenemos lo de la coma, lo de las Keywords. Perfecto. Save. A ver si no da ningún error. Perfecto. Guardado successfully. Muy bien. Pues nos vamos al Key, y vamos a darle a Test, porque si no le damos a Test, se nos van a generar directamente las 800 palabras que hay, y va a ser un lío. Le vamos a dar a Test. Aceptar. Muy bien. Se ha generado una sola página, realmente, y que es la de 21pilots, y te dice que la puedes ver aquí. Pues la podemos abrir. A ver qué tal está. Vale, pues ha puesto un tío que probablemente esta sudadera no sea de 21pilots, pero da lo mismo, realmente. Muy bien. Queda bien. Esto lo tengo que cambiar de sitio, pero las sudaderas 21pilots lo están petando en cuanto a sudaderas de marca. Perfecto. Aquí más o menos, ah, mira, aquí dice 21pilots. Muy bien. 21pilots. Más o menos me he encontrado cosas. ¿Qué pasa? Luego tendremos que ir categoría a categoría, pues a lo mejor cambiando un poco las palabras clave, poniendo nosotros a mano los productos para que queden mejor. Hay que podar el seto después. Vale, esto no es totalmente automatizado, pero bueno. Vale, los productos, que están todos fatal porque esta marca no la conoce ni el tato, pero bueno, ahí está. ¿Por qué adquirir? Bla, bla, bla. Esto todavía es un desastre. Ya le meteremos diseño, pero por ahora yo creo que está bien, ¿no? Pues, ¿qué os parece si le doy a la máquina de imprimir páginas? Vamos allá. Vale, primero voy a borrar todo esto para que no me interfiera. Delete Generated Content. Esto lo que hace es que me acaba de borrar ese draft que ha generado. Si has generado 800, te los borra también, ¿vale? Por si acaso le has liado parda, pues tienes ese botón que está bastante bien, está correcto. Vale. No nos hemos olvidado de nada. Todo maravilloso. Todo perfecto y estupendo. Pues le vamos a dar a Generar. Esto va a generar todos los posts. Proceed. Proceed. 102. Uf. Bueno, es bastante rápido por lo que parece, pero vamos a darle vida. Vamos a darle que esto sea rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Venga, 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 venga. Carga, 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 carga. Y listo. Está todo creado. Tenemos aquí todas las páginas. Todas las páginas. Vale. Entonces, y ahora nos vamos aquí a visitar sitio. Entradas, quiero decir. Vale. Vamos a ver. Han quedado aquí todas programadas. Programadas. Vamos a ver qué tal ha quedado una cualquiera. Vamos a darle a vista previa. Lo que no me gusta, lo que no me gusta y creo que lo podemos cambiar con un poquito de cuidado sería esto de aquí, el Slug. Resulta que me ha quedado un Slug con la palabra sudaderas. Sudaderas. No me gusta. No me gusta que quede sudaderas en el Slug. Debería poder cambiarlo. Por lo demás, quedó bien. Así que no pasa nada. Vamos a publicar unas pocas y luego ya lo cambio yo de otra forma. Simplemente vosotros poned una keyword que os guste para que sea el Slug que no esté repetido y lo generáis. Yo lo voy a hacer de otra forma pero da lo mismo. Al final queda lo mismo. Un Slug único para cada uno y que sea sudaderas barra y lo que sea. ¿Vale? Adidas de mujer. Pues adidas guión de guión mujer por ejemplo. ¿Vale? Vale. Ya sabéis que a lo mejor tenéis que poner cinco las cinco primeras publicarlas de golpe y luego el resto las ponéis pues cada día, cada dos días como más os guste. ¿Vale? Y por último las M. Perfecto. Ya tenemos cuatro categorías. Vamos a ir a la página. Bueno, como ahora sale el blog pues tenemos todas las entradas aquí en la página principal de la Home pero en la Home tendremos que hacer que sea una Home estilo tienda, estilo moda, estilo lo más guapo que podamos. Lo haremos. No os preocupéis. Pero por ahora lo que nos preocupa es que si vamos aquí a marcas, ¿dónde están las marcas? Aquí, de marca, pues me gustaría que aquí se viera un clúster con estas categorías que acabo de crear. Cuatro y no solo cuatro sino que a medida que se vayan publicando que vayan apareciendo aquí. Y no solo que vayan apareciendo aquí me gustaría que aparecieran en un orden de búsquedas. Menos búsquedas primero más búsquedas después para que así los clics pues me hagan ese efecto bola de nieve estilo TSA que a mí me gusta. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo con el plugin Contents Views Pro. Realmente sin el Pro lo puedes ordenar de otra forma puedes más o menos hacerlo pero con el Pro te queda mucho mejor. Así que vamos aquí vamos a darle a Content Views vamos a añadir una nueva vale, entonces vamos a utilizar este plugin para crear unos contenidos unas grids muy bonitas de categorías vamos a darle aquí ¿qué tipo de contenido? Son entradas que vamos a mostrar en la página de categoría vamos a entrar pues Natural Position luego lo vamos a ordenar muy bien esto no hace falta tocarlo esto no hace falta tocarlo esto no hace falta tocarlo Limit esto lo vamos a dejar a 0 para que salgan todas las que tengamos Offset sería algo si queremos que empiece por la 5 no tiene sentido también lo dejamos en blanco ¿y qué vamos a mostrar? pues vamos a mostrar filtrado por taxonomía en concreto la taxonomía categoría la categoría pues vamos a elegir aquí que esta era sudaderas de marca muy bien y el operator va a ser el In vale los que están In este término seleccionado que sudaderas de marca vale y se puede poner un filtro pero no lo vamos a poner se me acaba de ir la batería acabo esto y ya sigo grabando mañana venga operator y todo esto lo dejamos igual como está esto igual como está esto no hace falta tocarlo tampoco y esto by default tampoco molesta vale perfecto y ahora ¿qué truco vamos a hacer? como queremos que se ordene de menos búsquedas a más búsquedas vamos a ir aquí a short by vale short by significa ordenar por entonces vamos a ordenar por y vamos a buscar por aquí por aquí no aquí no está hay que darle aquí a campos personalizados añadir nuevo ¿qué campo personalizado? pues búsquedas que es el que creamos que cada palabra tiene su número de búsquedas y el orden tiene que ser descendente es decir de menos búsquedas a más búsquedas o será al revés bueno lo probamos ahora luego el fil que es búsquedas texto no es un número el orden ah esto no va a afectar vale porque es el común sino aquí ascendente pues descendente es decir que va bajando no es al revés es ascendente vale muy bien los números no tienen separadores así que no hay que marcar esto y no hay que ponerles ningún filtro a nadie le damos y ya está no no hace falta darle a nada ya está listo perfecto el light filter no lo vamos a poner y ya estaría creo yo vale ya estaría creo yo vamos a darle a update preview y vale aquí no sale y sale primero el de 21 pilots sí que estará el último vale aquí lo que podemos hacer es luego darle a display settings y vamos a decir que haya pues cuatro o a lo mejor tres por fila vale podemos darle a aquí a update preview y ya nos aparecen tres vale podemos poner tres podemos poner cuatro yo creo que como son categorías tres a lo mejor queda bien pero como vamos a tener muchas vamos a ponerle cuatro venga cuatro puede ser en grid o puede ser de otra forma puede ser como os guste a vosotros en tablet que salgan tres y en móvil que salgan dos el formato el thumbnail que ponga el título también que ponga el excerpt ¿no? esto es adquiere esto no es el excerpt habrá que cambiarlo habrá que poner que en contenido vamos a poner que no haya máximo para el excerpt que no haya puntos suspensivos y usar el manual excerpt sin ser modificado perfecto luego podemos poner en vez de leer más podemos poner ver productos muy bien por ahora no hay que tocar nada de esto hay una cosa que hay que tocar que es aquí en miniatura me gustaría que todas las imágenes se vieran en el mismo tamaño ¿vale? y el estilo está bien como está podemos cargar el easy load si queremos y por lo demás yo creo que ya está esto perfecto vamos a update preview y ¡ole! mucho mejor ¿no creéis? a mí esto lo podemos aumentar para verlo así serían nuestras categorías ¿qué pasó con el excerpt? no lo está mostrando pues vamos a darle otra vez aquí a contenido y excerpt hay que ponerle un máximo por muy grande que sea pues le vamos a poner 500 no pasa nada update preview ajá así sí ¿vale? me parece que me han quedado casi todas utilizan la palabra guapas pero bueno ¿qué se le va a hacer? esto se puede cambiar muchísimas cosas vamos aquí a style settings y podemos cambiar los colores de los botones cómo se están ordenando si las letras son más negritas menos negritas más de un color del otro centradas lo que queráis ¿vale? pero bueno por ahora para el ejemplo no os vale le vamos a dar a guardar y se nos ha generado este shortcode entonces con este shortcode nos vamos a ir a esta página que era la de marca y la vamos a dar a editar y vamos a llamarla bien sudaderas de marca ahora habría que ponerle un textito luego esto y luego actualizar vale pues vamos a ir a la categoría a ver qué tal y ¡voilá! tenemos nuestras cuatro categorías si tuviéramos 25 vendrían 25 y a medida que salgan se van a ir metiendo aquí directamente ordenaditas de más a menos búsqueda son maravilloso 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 qué pena que no me estéis viendo porque estoy haciendo hacia el aire en fin que mañana seguimos grabando chicos perdonad por el tema de la batería pero ahora me veis el jepeto a la de ya ya estoy aquí la barba un poco más crecida pero seguimos en el mismo sitio hasta tengo la camiseta guardadita para que el vídeo quede perfecto lo que es una tontería porque os estoy contando que esto lo grabo en varios días genial soy idiota bueno en fin da lo mismo la cuestión es que en esta página la última vez hace unos segundos lo que hicimos fue hacer un clúster en el cual las sudaderas de marca salgan todas como si fuera un TSA entonces ya tenemos hecho este clúster que lo vamos a tener aquí de una forma automatizada cuando salga un post directamente se va a añadir a este clúster perfecto ahora tendríamos que repetir esto que hemos hecho para marcas con sudaderas de hombre de mujer personalizadas videojuegos tiendas todas las que tenemos categorizadas e ir sacando post y programándolo para que se vayan publicando cada X días a lo mejor podemos decir que cada uno salga un día de la semana lo podemos gestionar como queramos vale pero que tenemos aquí tenemos que esto es horrible así que bueno vamos a darle un lavado de cara a todo esto como os dije voy a utilizar Generate Press Premium Generate Press Premium tiene ciertas plantillas que son la caña entonces me voy a ir al escritorio y vamos a ir a Generate Press muy bien en Generate Press vamos a activar vamos a activar Site Library vale activar el resto ya se nos activará solo y aquí arriba donde pone Site Library Site Library perfecto aquí tenemos unas plantillas fantásticas para poder ser utilizadas vale hay algunas que ya vienen estilo tienda vamos a buscar una que sea estilo tienda que va a molar este es estilo Marketplace esto es estilo Blog a ver esta vale muy sencilla muy sencilla ir a la tienda esto te llevaría pues a la página de la tienda yo creo que hasta la tienen creada ¿no? sí perfecto me voy a quedar con esta es sencilla puedo hacer un clúster de categorías que ya lo voy a hacer a lo mejor me lo deja hacer directamente con algún plugin que me traiga y puede quedar bien lo puedo comprobar si no lo haré con Content View algo así muy sencillo como esto le pondré un CSS de Transform para que lo agrande así bastante chulo y esto de Rezen Arrivals yo no lo suelo hacer pero si un sobre nosotros una foto y tal aquí simplemente sudaderas top una barra sencillo no vamos a tener Shopping Cart pero lo de buscar es interesante bueno me gusta me gusta que en vez de Go to Shop directamente las categorías me gusta vamos a darle a detalles vale le damos a Import Options y ya está si quisiéramos ahora importar las opciones para que nos quedara exactamente igual que esa página nos instalaría WooCommerce nos instalaría Gutenberg y nos pondría categorías ya pues con esos productos para probar es algo bastante interesante si no sabes muy bien cómo empezar pues para tenerlo ya todo instalado y todo hecho vale entonces como no lo vamos a necesitar lo voy a dejar así ya está he acabado perfecto vamos a ver qué tal está ahora la página muy bien me han puesto aquí los posts pero esto me lo voy a cargar todo tenemos aquí todas las categorías perfecto no pasa nada vale vale muy bien muy bien muy bien sencillito vale pues ahora vamos a darle a personalizar y vamos a ponerlo a nuestro gusto vale sin tocar código ni cosas esto es una típica opción es de un tema de WordPress a mí me gusta empezar a ver el diseño de una página web desde aquí desde personalizar porque luego lo que no consigas hacer aquí ya lo haces con CSS es mejor no ponerte con CSS o con código a tocar cosas que después descubres que se podrían tocar aquí y claro cuando vuelves aquí la encuentras y la tocas no se cambia entonces pues ay qué pasó qué hice con esto tienes que irte al CSS a ver qué tocaste es un poco más lío primero aquí después en el otro lado vale aunque no me voy a detener a explicaros cómo poner bonito un GeneratePress hay una cosa que sí que es importante vamos a ir a diseño de pantalla block vale esto es una característica del premium si no es a través del premium tienes que tocar código para quitarlo por eso a mí me gusta mucho el GeneratePress Premium es una maravilla vale aquí vamos a elegir qué vamos a enseñar en una entrada porque si lo veis bien aquí podemos clicar cuesta webs cuesta webs sería el autor de esta página web habría que borrarlo eliminarlo yo no quiero que mis posts tengan un enlace hacia las páginas de autor que no sirven para nada no quiero un enlace hacia la fecha no quiero un enlace hacia el post anterior no quiero un enlace nada de esto lo quiero y hay que quitarlo el archivo es cuando muestra muchas muchas miniaturas de los diversos posts y single es cuando muestras aquí donde estoy ahora uno solo display post date no display post author no display post categories no pero dónde está es esto no sí fuera los tags no voy a poner ninguno pero por si acaso si me escapan también lo quito y post navigation que es esto para adelante para atrás también lo quito después featured images bueno en archivos sí display padding around images lo vamos a dejar pero en post que es donde estoy no no quiero que salga esta imagen vale perfecto ya me sale directamente un post como a mí me gusta directamente y con esto ya estaría ya de momento ya tenemos un diseño bastante bonito luego bueno le he cambiado el copyright le he cambiado alguna cosilla pero como veis ya está ya hemos acabado tenemos que poner abajo un widget eso sí para poner los enlaces a las diversas categorías a un sobre mí a políticas de privacidad cookies todo esto pero de momento así lo tenemos vale le vamos a dar a publicar y vamos a ver qué tal nos quedó vale vamos a ver qué tal nos quedó aquí estamos ¿no? bueno si entramos aquí a uno de estos posts que hicimos pues está guay ¿no? está normal y corriente está bien perfecto quizá para mi gusto a lo mejor habría que comprimirlo un poquillo más puede ser que lo haga ¿vale? puede ser que lo haga más adelante bien nos faltaría en la home hacer que muestre todas las categorías ¿no? yo quiero hacer un cluster por categoría que salgan baratas frikis temáticas deportivas estilo color bla 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 ok pues entonces vamos a ir otra vez a content views y vamos a generar una content view de esas la home la home van a salir páginas vamos a excluir como la esa había una que tengo que borrar no la voy a excluir porque la voy a borrar pero excluiremos el aviso legal política de privacidad y cookies esas cosas ¿vale? luego sin límite y ordenar pues no hemos utilizado ninguna taxonomía podríamos haberla utilizado ahora que lo pienso pero si os fijáis lo he puesto de más importante a menos importante cuando las cree entonces lo que puedo hacer es ordenarlas por fecha porque se crearon una tras otra si yo creo que por importancia es decir por fecha por fecha por fecha quedaría bien short by published date vamos a ver la preview perfecto ¿no? ay no 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 está perfecto baratas frikis temáticas está al revés está al revés descendente update preview marca 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 hombre mujer perfecto 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 ojo vamos a darle a exclude current post porque el current post va a estar dentro de las páginas porque vamos a hacer una página que va a ser la de home y va a nombrar las categorías y va a ser una de ellas no queremos que esté la home dentro de las categorías que te va a enseñar así que la excluimos ¿vale? guardamos esto nos vamos a coger esto nos lo vamos a copiar y nos vamos a crear una nueva página añadir nueva esa página va a ser la home y va a tener esto luego ya le meteremos el párrafo normal del principio el párrafo del final y todo lo que haga falta ¿vale? bueno para ver dónde queda sería párrafo inicio párrafo final perfecto y lo publicamos y ahora nos vamos a ir aquí a ajustes creo que es en lectura sí una página estática y la home ok guardar cambios perfecto vamos a ir a ver qué tal nos ha quedado la página home pues muy bien bueno no muy bien porque no nos hemos esforzado nada no hemos puesto a las páginas una imagen predefinida no hemos hecho nada pero vamos a poner bueno vamos a hacer que no se muestre esto porque no debería mostrarse o que se muestre el eslogan de nuestra web quedaría bien y vamos a hacer que salgan cuatro columnas vale ahora mejor y este como tiene tiene shirt pues lo ha metido vale guardar la home a ver qué tal muy bien ya que me quedarían mis categorías aquí le pondré una imagen más grande y luego con los estilos de aquí podré hacer que esa imagen sea más grande como yo quiero puedo hacer que solo sean tres esto lo vamos a poner mucho más bonito vale ya lo veréis visitadla visitadla mientras veis este vídeo cuando acabéis de verlo visitad suaderas.top y echáis un ojo que siempre ayuda a posicionar vale le he puesto un título mira esta me sale en el menú no debería salir en el menú por lo tanto el menú lo vamos a cambiar vamos a cambiar el menú una última cosilla y ya casi os dejo esto ya está prácticamente listo para salir del horno perdón falta una cosa y falta una cosa que es importante el interlinking el interlinking vamos a ver vale para finalizar el vídeo os quiero explicar cómo he hecho el interlinking porque al final me he liado un poco y lo he hecho de una forma me he valido de una nueva chorritabla la tenemos aquí en esta chorritabla vais a encontrar en una primera pestaña un estudio de palabras clave que os permitirá además filtrar por categorías o categorías como yo lo tengo básicamente en este tutorial que una va a ser el estudio de palabras clave de la primera categoría y el otro va a ser el interlinking de la primera categoría vale además os traigo uno vacío en blanco ahora os explico cómo funciona el primero pues tú pones aquí todas tus palabras que las copias de la primera pestaña es decir aquí cogerías filtrarías por tu categoría copiarías todas esas keywords te irías aquí a la subcategoría pegarías tus keywords y completarías todo esto para tus diversas keywords que utilizarás para el Pay Generator Pro que es esta parte una vez acabas con esta parte cuando vayas generando los posts te tienes que fijar en el ID de cada post en mi caso se me generaron de dos en dos de forma automática pero pasó algo muy raro que cuando llegué al 300 al 340 resulta que empezaron a generarse uno tras otro no sé muy bien por qué vale cogió solo los pares al principio luego pasó a pares sin pares me fijé que todo coincidiera y ya está esto nos va a ser muy útil para el Pay Generator Pro este post ID he creado también esto que lo vais a ver aquí están aquí abajo los comodines vale estos comodines servirán para que si por ejemplo nos vamos aquí a la subcategoría 1 veréis que los comodines tienen diversos volúmenes de búsqueda que luego si esto lo ordenas de menor a mayor le damos a ordenar de menor a mayor luego lo desharé nos van a quedar huecos para en el futuro nosotros editar añadir añadir algo que esté entre cierto número de búsquedas y cierto número de búsquedas porque como sabéis editar la chorre tabla es bastante complicado la puedes liar muy parda porque se te cambian todos los interlinkings y luego no te queda como tú querías entonces para eso he creado estos comodines que te van a permitir meter donde quieras más o menos a ciertos niveles de búsquedas que suelen ser comunes para todos los nichos y además pues al final unos cuantos para hacerlo tú a tu gusto vale entonces esta tabla de interlinking te va a generar directamente las subcategorías partiendo de la información que tú tengas aquí y de los IDs que tengas ahí de las búsquedas que tengas ahí vale como estos unos ya te vienen escritos tú los puedes modificar a tu gusto y se te van a modificar ¿qué se modifica? pues se modifica el código que tenemos a la derecha esto admite hasta 150 urls por subcategoría vale aquí a la derecha se te generará esto todo esto de aquí vale estos códigos lo que vienen siendo son los IDs de cada uno de estos posts separados por comas esto nos va a servir ahora lo vamos a ver para en el Content Views Pro poder meter estos IDs y directamente tener este clúster con las categorías que nosotros queremos vale pero antes de enseñaros eso os voy a explicar cómo hacer en el caso de que vosotros ahora queráis generar vuestras propias subcategorías veis que aquí tengo subcategoría 2 que está en blanco para que vosotros lo rellenéis y Interlinking 2 que también viene en blanco vale ya te viene directamente para que el 2 te coja los valores de la tabla 2 pero que pasa si ahora quiero hacer la 3 pues seleccionaría este SC2 y manteniendo pulsado control veis que se copia lo suelto aquí y ya tenemos un SC2 duplicado la versión 2 luego hacemos lo mismo con este lo seleccionamos con el control mantenido y hacemos así pin que pasa que ahora tenemos un SC entre paréntesis 2 SC2 entre paréntesis 2 vale pues que vamos a hacer con esto vamos a coger este y le vamos a cambiar el nombre porque ya no es la SC2 sería la SC3 vale y en este de aquí pues lo mismo ya es Interlinking SC3 ok que tenemos que hacer pues como dice este comentario tenemos que cambiar de estas fórmulas en estas tres celdas el SC2 para que ya no sea SC2 tiene que ser en este caso SC3 que es el que acabamos de generar cambiamos aquí 3 aquí en búsquedas le ponemos también 3 y aquí en ID le ponemos 3 pero en ID es una fórmula un poco compleja lo lleva dos veces vale 3 y 3 Enter ya está ya lo tenemos vale entonces ahora una vez hemos cambiado esto tendríamos que arrastrar arrastramos para abajo y se nos va generando respecto a la anterior vale simplemente cambiando las tres primeras y luego arrastrar lo pondré aquí también vale ahora que vamos a hacer en el Content Views pues vamos a ir aquí y bueno como veis yo ya he generado unas cuantas venga va hacemos una desde cero le damos a añadir nueva e imaginaros que quería hacer aquí del Interlinking 1 pues que quiero hacer uno que no tenga este sudaderas WESC vale pues vamos a coger WESC que es el 10 entonces voy a poner aquí 10 van a ser entradas y aquí este Interlinking lo vamos a copiar y otra vez aquí lo vamos a pegar perfecto el límite da lo mismo y ya viene ordenado porque si os fijáis viene de arriba a abajo en la tabla que ya está ordenado de menos a más búsquedas si lo queréis ordenar al revés pues lo ordenáis le dais aquí a por taxonomía y como habíamos hecho en otras ocasiones vale entonces luego le daremos a Display Settings pues que no muestre el contenido que solamente sea el título y el thumbnail que sean 4 columnas 2 en móvil 3 en tablet que se alinee esto que todas las imágenes sean del mismo tamaño le vamos a poner a Show Content ver productos Manual Excerpt no poner puntos suspensivos luego en Style Settings pues tendríamos que ponerle el color del Read More el título tamaños de letra y listo pero que pasa que una vez creado uno nos podemos ir aquí a All Views y tendremos bueno este que acabo de crear que es el 10 bueno tendría que ser el 1.10 porque es categoría 1 subcategoría 10 ahora lo edito vale pero le podemos dar aquí a Duplicate This View y entonces ya directamente simplemente va a ser cambiarle el nombre y cambiarle esos códigos de los IDs y ya tendríamos un nuevo cajón de interlinking cada vez que publiquemos uno de los posts tendremos que preparar uno de estos podemos ver que si todos los días va a salir un post pues una vez a la semana preparamos 10 interlinkings y se los ponemos y ya está vale o una vez al mes 30 cada uno como quiera ahora le damos aquí y lo guardamos aquí para poder utilizarlo fácilmente ahora nos iríamos al post que fuera pues vamos aquí a entradas todas las entradas esto era Wesc no pues vamos a buscarlo así Wesc aquí está lo damos a editar actualizar y aquí abajo le ponemos nuestro interlinking perfecto actualizar y con esto ya estaría el interlinking es semi automático vale da bastante trabajo pero un interlinking estratégico nos va a ayudar en el posicionamiento poner aquí unos post aleatorios no nos iba a servir de nada bueno dicho esto ya tenemos nuestro interlinking ya tenemos todo vale ya tenemos una pedazo tienda que te flipas de muchas subcategorías que ataca un nicho potente y que junta la horizontalidad con la verticalidad con esto podemos llegar muy lejos espero que podáis crear páginas como esta no me robéis la idea de sudaderas por favor tenéis otro tipo de productos que podéis darle caña si te ha servido si te ha gustado te suscribes te suscribes te tienes que suscribir vale has aprovechado este vídeo te ha parecido bonito has aprendido algo pues te suscribes a mí no me vengas con medias tintas llevo varios días trabajando en esto llevo meses pensando estas ideas probando en diferentes dominios probando el content views probando si funcionan las cosas y ha llevado mucho trabajo así que te suscribes y en los próximos vídeos los ves que no te gustan de aquí a tres meses no te gusta lo que yo te traigo bueno pues te puedes desuscribir hombre no pasa nada pero al menos si este vídeo te ha servido te suscribes y bueno yo me voy me voy con un bailoteo de la victoria el bailoteo más que refresca a Cass bueno chavales os quiero mucho chao que tengáis una magnífica existencia dun dun du dun dun p p justo